Por eso la Corte llega a la conclusión, por todo lo expuesto, de que Uruguay no informó a la CAR los trabajos proyectados antes de otorgar la autorización previa para cada una de las usinas y para la terminal portuaria adyacente a la planta de Potnia, entonces Uruguay no respetó la obligación que le impone el primer apartado del artículo 7 del Estatuto de 1975. No, no.